¡Suscríbete al canal! Claro, van a estar en la sala Hugo Balso, el maestro Pitufo Lombardo y los Ibarburu y después les vamos a dar más detalles. Pero ahora les cuento. Buenas tardes. Simplemente, nos dice Silvia, quiero destacar el gran trabajo que hacen los profesionales que integran el servicio de medicina paliativa del Hospital Maciel. Trabajo en el ámbito prehospitalario y tuve el enorme placer de varias oportunidades de poder dialogar con varias de las doctoras, Guerrini entre otras y disculpas si está mal escrito. Están de guardia en el servicio con el fin de brindar lo mejor al paciente en esos momentos difíciles. Agrega, no hay servicio que se les compare. Calidad humana, responsabilidad, empatía, respeto al colega y compromiso incomparable. Mis felicitaciones y seguiré siempre pensando lo mismo. El mejor servicio de paliativa del Uruguay lo pone con mayúscula y dice orgullo, también con mayúscula. Saludos de Silvia, médica prehospitalaria. Se queda sin el apellido de doctora, ¿vió? Así es el Uruguay, por suerte. Como usted dijo, valores recibidos también en la escuela pública. Tuve a mi madre en cuidados paliativos, dice otra televidente o otro televidente, del Maciel. Sin palabras la atención que nos brindaron. No solo a mi madre, sino a la familia. Soy el padre de un médico que integra el equipo y les aseguro que me siento muy orgulloso de que mi hijo haya elegido paliativos. Sé que es una tarea dura, pero es muy gratificante saber que se llega al final de la vida dignamente gracias a ellos. Felicitaciones. Muchas gracias. También Jacqueline, saluda a ese gran equipo y a la doctora Gabriela, lleva muy bien adelante ese equipo, trabajó 34 años. Jacqueline Vinelli le manda saludos y felicitaciones. No sé si dijimos al aire, doctora, que de allí se coordina todo el servicio de cuidados paliativos de todo ACE. No es solo el personal del Maciel, sino solo los pacientes del Maciel. Ahí está. Nosotros somos el servicio de referencia de la parase. Y a su vez integramos, digo, a raíz de una iniciativa que tuvimos nosotros y otros compañeros de la unidad de cuidados paliativos pediátrica, coordinamos lo que es la unidad docente asistencial de facultad de medicina. O sea, nosotros desde el Maciel, lo mismo les pasa a los compañeros del equipo de cuidados paliativos pediátricos de niños, del hospital de niños, uno ve que no alcanza con la asistencia. Hay que hacer docencia y propusimos a la facultad de medicina y al decano, en ese sentido, muy sensible al tema, generó esto y hoy tenemos una unidad docente asistencial que incorpora al hospital de niños, al hospital de la mujer, al Instituto Nacional del Cáncer, hospital de clínicas y hospital Maciel. Pero a su vez coordinamos con el hospital español, con el hospital Paster, con traumatología, con servicios del interior, con la red de asistencia primaria. Eso le iba a preguntar, ¿estos servicios son exclusivamente para los pacientes de Montevideo? ¿O los servicios se prestan solo en Montevideo? El equipo nuestro es básicamente de Montevideo, estamos apoyando a otros equipos, como comentábamos. Hay equipos, por suerte, prácticamente en todo el país, cosa que no ocurría hace cuatro años. También desde el Ministerio, desde el Maciel y con el apoyo del Sindicato Médico, propusimos al Ministerio de Salud crear un programa nacional de cuidados paliativos, o sea, una política en este sentido. El Ministerio estuvo sensible al tema y hoy Uruguay tiene un plan nacional de cuidados paliativos, desde el año 2013 se comenzó a implementar. Comenzamos con un 18% de cobertura, esto es muy bajito, o sea, menos de un paciente de cada cinco tenía cuidados paliativos. Hoy estamos en un 46, creo, o sea que en poquito tiempo crecimos mucho. Ahí está. Y prácticamente todos los departamentos tienen, que cuando comenzamos había ocho o nueve departamentos que tenían, hoy todos los departamentos tienen. Entonces también apoyar la política, ayudar a formarse a los compañeros, apoyar a las instituciones que además rápidamente toman este tema, las autoridades, los prestadores públicos y privados, se dan cuenta que esto es un problema, que hay que solucionarlo, y que además abarata muchísimos costos. Cuidados paliativos racionaliza la economía de la salud. Hay quimioterapias que nosotros suspendemos, habladas con los compañeros de oncología, porque vemos que el paciente ya no se beneficia y es más perjudicial. Estudios que no son necesarios, traslados que no son necesarios. Entonces, no es no darle al paciente cosas, es darle lo que necesita. O sea, si tenemos que internarlo en un CTI, se interna. Si hay que hacerle una operación, se hace. Pero si esa operación no lo va a beneficiar, hablaremos con los cirujanos para ver si realmente hay que hacerlo. Entonces, esto es una cultura que está cambiando, es un movimiento que se va generando que está muy bueno. Y hay una red nacional de profesionales de que hacemos cuidados paliativos, que, yo qué sé, de Bella Unión, piden ayuda, y contesta al equipo de San José, y contesta al equipo de Rocha. O sea, hay un movimiento muy interesante. Doctora, ¿cómo es? Doctora, y también Guillermo, porque seguramente conocés a alguno de los pacientes, le conocés la cara, la historia. ¿Cómo es el paciente que está en esta etapa de la vida, que está con cuidados paliativos? Es un paciente que en general viene de una larga historia de sufrimiento y de una historia de dificultades con el sistema de salud. Porque el sistema de salud tradicional no está adaptado para estos pacientes. Si un paciente que tiene una enfermedad en una etapa avanzada, consulta de emergencia, en emergencia le darán un analgésico, que a las seis horas deja de actuar, y el paciente vuelve a estar en la misma situación que antes. Entonces, son pacientes que, claro, chocan sistemáticamente con todos estos problemas, hasta que vienen al equipo nuestro o cualquiera de los equipos que hay en todo el país, y tienen lo que ellos necesitan. Nosotros no hacemos emergencia, pero nosotros solucionamos los problemas rápidos de estos pacientes. Porque estamos, nuestro objetivo es eso, nuestra especialidad es esa. Entonces, tenemos todas las herramientas para solucionarlo. O sea, son pacientes que vienen con una larga historia de sufrimiento, con mucha incomprensión, con problemas de comunicación con el sistema, con falta de información para tomar decisiones. Nosotros no es que tengamos la política de decirle a todos los pacientes, usted tiene tal enfermedad, le va a pasar tal cosa, pero sí le damos la posibilidad de hablarlo, qué piensa que tiene, cómo piensa que va la enfermedad, y poder planificar el futuro de acuerdo a lo que cada uno quiera hacer. Es muchísimo lo que hacen, si es así, y parece que sí. Porque todos los testimonios que nos llegan, así lo indican. Excelente, dice Carlos. Yo en un momento trabajaba en un lugar que vendían los infusores elastoméricos, y que son un sistema extraordinario. Saludos y buena vida para ellos. Alicia dice, buenas tardes, ¿dónde se pueden hacer donaciones de ropa, estufas, etcétera? ¿Qué le parece si lo atropello a usted, al Gacet, ya que está en esto? Bueno, este, se pueden comunicar, yo doy mi número de celular, si quieren. Diga, sí. 099-272-262, que se comuniquen conmigo y manejamos la posibilidad de ver cómo hacerlo. Lo vamos a dejar colgado en nuestro Facebook, acaba de pasar un umbral. Te compras un problema. Acaba de pasar un umbral, no, yo creo que sí. Habíamos dejado también un correo electrónico. A ver, se lo habíamos dejado a la producción, y una cuenta bancaria, por si alguien quería también donar y los sistemas. Sí, ya estuvo en gráfico. Está en gráfico, si nos comprometemos a poner toda esa información en nuestra página de Facebook, para que cualquier persona pueda acceder a ella o compartirla. Muchas gracias por haber venido. Que sea hasta la vuelta, porque antes del 21 de marzo seguro vamos a recibir algún llamadito de teléfono. Seguramente. Tengo muchísimos mensajes, y todos son altamente elogiosos. Adriana dice, chapó por todos ellos. Se necesita gente como ellos para un mundo mejor. Gracias por haber venido. Hasta mañana, amigos.